Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecerles a todos por estar aquí y agradecerles a EIE su amable aportación por traernos desde Canarias hasta aquí para poder exponer nuestro trabajo y nuestra pasión. Mi socio Ricardo y yo, Teo Hernando, hemos creado esta empresa, Agua de Niebla de Canarias, y como han podido ver en el vídeo de presentación, Canarias no solo es una playa, Canarias tiene otras cosas, otros paisajes rurales, tiene montañas. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió la feliz idea de vamos a coger agua directamente de las nubes. Mucha gente nos dice, ah, qué fácil, la lluvia. No, vamos a coger directamente el agua de las nubes, o sea, vamos a subir donde están las nubes y vamos a intentar coger el agua de una forma económica y sostenible. En Canarias, los vientos alicios nos arrastran un tipo de nubosidad que llamamos mar de nubes, son una capa de nubes bajas formadas sobre el océano que al chocar contra las islas, sobre todo contra la cumbre de las islas, forman nieblas y que al chocar contra un obstáculo, depositan pequeñas gotitas sobre todo sobre la vegetación, sobre las ramas de los árboles y sobre todo de los pinos, por la forma de las hojas. A este fenómeno natural se le conoce como precipitación horizontal. Es un fenómeno que no nos lo hemos inventado nosotros, se conoce desde la antigüedad y se aprovecha desde la antigüedad. Esto es un ejemplo de la isla del Hierro, que es una de las islas canarias, la más pequeñita, en el que los bimbaches, los antiguos pobladores de la isla, consideraban sagrado un árbol, el árbol garoé. Este árbol era la única fuente de agua potable permanente en la isla, en una isla donde llegó a morir gente de sed antes de la conquista española. Por lo tanto, era lógico pensar que los bimbaches lo trataran como una divinidad. Pueden ver que en el dibujo hay una nube, el árbol, y de las ramas del árbol están cayendo gotas la precipitación horizontal. Los métodos artificiales se empezaron a desarrollar para captar la niebla, se empezaron a desarrollar sobre todo en Chile. Desarrollaron este tipo de captanieblas o captadores, que se llaman captadores planos o tipo chileno. Y así se quedaron. Desde los años 50 del siglo XX se empezaron a hacer estudios, más o menos productivos, pero no evolucionaron, se quedaron así. Nosotros trabajamos durante muchos años con estos captadores y sufrimos sus consecuencias. Que sí, que era una estructura económica, era una estructura sencilla, pero presentaba muchos problemas de ocupación del suelo, de estabilidad, se rompía con mucha facilidad, y producía, entre comillas, muy poco. Hombre, 40 litros de estos captadores en un sitio donde no hay agua, es agua. Pero teníamos que ir un poco más allá. Como les digo, estos captadores están ocupando en torno a 30 a 50 metros cuadrados. Nosotros hemos desarrollado, perdón, bueno, hemos desarrollado un captador tridimensional que se llama Garoé, que hemos conseguido reducir en un 90% la superficie ocupada, ahora estamos ocupando en lugar de 30, 1,6, y hemos llegado a producir más de 1.000 litros por captador y día. Estos captadores normalmente los dirigíamos hacia el uso forestal, al abastecimiento agroganadero y humano en zonas aisladas, donde es muy difícil llevar el agua, donde es muy difícil bombear el agua, donde se gasta mucha energía, o donde directamente no hay. Lo que pasa es que la mayoría de los proyectos iban encaminados hacia el sector público y nosotros montamos una empresa en plena crisis. Por lo tanto, entre que nos trataban como locos, porque decían, esto de la niebla, sí, está muy bonito, nos trataban como locos, y entre que no había dinero para hacer este tipo de proyectos, dijimos, oye, le vamos a tener que dar una vuelta a la idea de negocio o nos morimos de hambre. Nuestra intención a la hora de generar este tipo de economía verde es que la captación de la niebla se considera un recurso hídrico complementario a los actuales, no una alternativa, lógicamente, pero un complemento. Un complemento, además, sostenible, porque estamos obteniendo agua a mucha altitud, sin necesidad de energía, sin generar residuos y sin afectar al medio ambiente en ningún aspecto. Y no solo al medio ambiente, tampoco estamos afectando recursos hídricos y asistentes, porque es un recurso que, si no se capta, se pierde. Estas nubes, como les decía, no precipitan, por lo tanto, la nube pasa por el océano, choca contra las Islas Canarias, pero si no se capta, se evaporará o se irá por el océano. Pero al no tocar el suelo, no afectamos a un recurso subterráneo, por ejemplo. Bueno, pues eso, como no vendíamos captanieblas o no podíamos vivir de eso, dijimos, vamos a crear un producto. Nosotros sabemos cuánto podemos producir, sabemos la calidad del agua que producimos y sabemos el potencial que tienen nuestros captanieblas, nuestros sistemas que hemos desarrollado. Pues hemos creado la primera agua de niebla embotellada en el mundo, que se llama Alicia. Inicialmente, hicimos un estudio de localización para generar este agua, Alicia. Hicimos estudios en todas las islas y al final seleccionamos Gran Canaria. Y más concretamente, el sector cumbre de Gran Canaria, que está en el centro de la isla, en el sector norte, estamos a 1.600 metros de altitud en un espacio natural protegido. Recientemente, a Gran Canaria le han dado un reconocimiento como uno de los cielos más limpios de Europa. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos huerto hídrico. Está constituido por 27 captadores Garoé diseñados por nosotros. Estamos ocupando 350 metros cuadrados y ahora les iré contando un poco las producciones. Lo llamamos huerto hídrico porque estamos ocupando una parcela que no tenía otra utilidad y en lugar de plantar perales, hemos plantado a captanieblas. O sea, un huerto para obtener agua. Toda esta instalación la controlamos telemáticamente y, como les decía, no necesitamos energía y no genera ningún tipo de residuos. Todo lo hemos diseñado para que funcione por gravedad y de forma autónoma. Como pueden ver, bueno, las gotitas se van quedando en las mallas que forman los captadores y al final termina por precipitar, termina por caer. Y gota a gota de este agua recogemos una media de 40.000 litros al mes, ocupando 350 metros cuadrados. Este agua es un agua, como les decía, es única, es de alta calidad, totalmente sostenible y además ahora le queremos integrar el lado social. Estamos preparando un cambio de etiqueta, aunque solo llevamos dos meses en el mercado, pero estamos preparando un cambio de etiqueta adaptada a personas con discapacidad visual, parcial y total. Y además vamos a integrar, mediante un convenio, personas con discapacidad en todos los sectores, en todos los servicios que necesitamos como empresa. Desde el mantenimiento de los captanieblas hasta la venta del agua. Bueno, para ir más o menos rápido, en cuanto a la analítica del agua, la característica principal es que es un agua sin raíz, como dicen los asiáticos, es un agua que no ha tocado el suelo y por lo tanto no tiene cal, no tiene bicarbonato. El equilibrio que tienen tres sales minerales es único porque provienen del spray marino, del océano y es un agua perfecta para personas con problemas renales o vesiculares, para la elaboración de productos infantiles, para la elaboración de tés e infusiones como el café, la combinación con bebidas alcohólicas o para llevar una dieta sana y equilibrada. Bueno, esto es más o menos nuestra historia, nuestra pasión. Ahora, como esto iba encaminado también a compartir experiencias entre emprendedores, nosotros desde nuestra humilde experiencia les queremos dar algunas cosas. Bueno, si estás pensando en emprender, yo creo que lo primero que te tienes que plantear es si puedes si puedes y si quieres y reflexionarlo seriamente porque hay gente que puede y no quiere y hay gente que quiere y no puede. Pues, vamos a consultarlo no solo con nosotros mismos sino con nuestro alrededor que al final van a ser nuestros socios de la empresa, tu familia, tus amigos van a estar contigo, le vas a quitar tiempo a ellos y le vas a pedir dinero entonces consulta algo con ellos. Esto es lo que te vas a encontrar en todos sitios. Es la palabra de siempre, de todos los días. Entonces, si ya lo tienes asumido no te va a generar una úlcera de estómago porque no es algo personal, es que es lo normal. Entonces, si vas con el no por delante pues perfecto, nada que perder, mucho que ganar. Mucha gente también te dirá que tu idea es una idea loca o que es imposible. A nosotros del principio lógicamente nos decían que esto era imposible, que era imposible porque no había legislación, que era imposible porque nadie la había hecho en el mundo, que era imposible porque es agua que no es de subterránea. Era imposible todo, pues lo hemos conseguido. Yo creo que no hay nada imposible. Pero lógicamente tienes que ser realista. Tampoco puedes vivir de los sueños. Tienes que poner los pies en el suelo y decir oye, tengo la capacidad económica, financiera o apoyo familiar o de cualquier tipo para realizar este proyecto. Si todo esto te cuadra y piensas que es una buena idea, lánzate porque es que lo que necesita el país es esto. Gente que salte, que salte con los pies en el suelo, pero que salte. Pues nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.